Momento de aprendizaje señores. El otro día leyendo un libro que se llama La conspiración de los ricos, saqué la conclusión de la siguiente teoría. Del por qué los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Pueden ustedes buscar en YouTube más información sobre la trampa del trabajo o carrera de las ratas. Esta teoría explica que los ricos manejan una información diferente y por eso piensan de forma diferente. Y es ahí donde se crean las clases sociales. Más o menos empieza así. El niño va a la escuela, pasa a las universidades para buscar un trabajo, consigue el trabajo y accede a su primer crédito. Con el primer crédito ya puede conseguir un buen celular, tal vez un auto, una moto y ya puede buscar pareja, ¿verdad? Se independiza. Consigue una pareja, se casa, necesita una casa, muebles, necesita comida, pero no le alcanza el sueldo, entonces accede a préstamos. Entonces dice, voy a volver a la escuela para buscar un mejor trabajo, para tener más crédito, para poder pagar los celulares, para poder pagar la mantención. Y de repente me encuentro en un círculo en donde no puedo escapar, empiezo a trabajar para los ricos, ¿sí? Empiezo a trabajar para las personas que tienen negocios y para quienes necesito trabajar mes a mes obligatoriamente para poder cumplir con ellos. Pero como pueden ver, por fuera de este círculo, el crecimiento es infinito, las posibilidades son infinitas. Se pueden expandir a cualquier lado, a cualquier lugar, porque tienen esa opción. Vamos a hacer un cálculo auxiliar hasta aquí. Entonces sería, los pobres trabajan por dinero, ¿sí? Y buscan trabajo, en cambio, los ricos crean negocios con sistemas. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque ellos manejan una información diferente. Por ejemplo, los ricos leen libros, buscan información más objetiva por lo menos, no creen todo lo que dicen los noticieros, participan de eventos, ellos se van a los seminarios, motivaciones, audios, entrenamientos por allí, ahora siempre están aprendiendo cosas nuevas, no ven televisiones por hora, ellos no ven novelas, no son chismosos, no ven esos programas de farándulas que no tienen ni un sentido. Entonces, toda esa información, ellos, todo ese tiempo, ellos lo guardan para ellos, para aprender cada día más. Y decía este libro, que lo único que les diferencia es la información. Así como decía el famoso dicho. En la tele no pasan publicidad de Ferrari, porque el que puede comprar un Ferrari no está mirando la tele.